Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una comparación de lapiceros borrables. Vamos a hacer una comparación de estos cuatro lapiceros, de estas cuatro marcas. Bueno, el primero es Kika, este lapicero lo encontré en Argentina a 100 pesos. Vienen estos colores, amarillo, celeste y rosa. Tiene una punta media, solo, bueno, tiene un adorno de una dona y solo tiene un borrador. El segundo es de la marca Zimbal, tiene decoraciones en plateado. También es de 0.7 y para agarrar el lapicero tiene como una gomita. Ahí les voy a mostrar esa. Todos estos lapiceros tienen recarga, lo que quiere decir que tú vas a la tienda y pides que te vendan la tinta solamente y ya no tienes que comprar el lapicero. Este lapicero es artesco, es de 0.7, también tiene decoraciones plateadas y tiene una gomita también. También presenta solamente una goma de borrar. El cuarto lapicero es Pilot, el más caro. También tiene decoraciones plateadas, solo una goma, también una goma de borrar y esta gomita para agarrar. También es recargable como he dicho anteriormente. Ahora vamos a probarlos en una hoja de 65 gramos. Pasamos por este lapicero que es Kika. Cuando lo abres puedes encontrar que tiene una goma de silicón en la punta que lo cubre. A veces se entrecorta como lo pudieron ver. Este es el más económico de la lista y se ve de esta manera. El segundo es el Simbal, que se ha dicho que tiene una punta de 0.7. Este no presenta ninguna goma de silicón al principio que tú lo adquieres. Como pueden ver este tiene una punta pues más gruesa y se ve de esta manera. El tercero es de la marca Artesco. Este lo puedes encontrar en todos los colores. Y también viene con el repuesto. Como pueden ver también como que se entrecorta un poco. Y se puede ver de esta manera. El cuarto es un lapicero Pilot, que también viene en todos los colores. Y este está más caro que los anteriores. Y bueno, también es recargable. Y podemos ver a continuación de que la tinta es un poco más oscura. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de borrar con cada goma. Bueno, como ven todos los lapiceros son súper buenos. Algunos se entrecortan, sí, pero todos cumplen su función. Y se los recomiendo más usar esos lapiceros para sus exámenes o algunos trabajos donde su maestra dice que no quiere que haya ningún borrón. Entonces ahí lo pueden utilizar. Bueno, mis, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, recuerda darle like, compartir este video con tus mejores amigos y suscribirte y ser parte de esta gran familia. Y de parte de todo el canal le mandamos un saludo a este suscriptor. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo.